¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Monocarreras Trotamundos Y vamos a continuar, estamos jueves en noviembre y vamos a entrar hoy seguramente en el mercado de invierno Seguiremos, antes de eso, con la liga y tendremos la última jornada de la fase de grupos de las Champions Que no sé hasta qué punto es decisiva Posiblemente lo sea, posiblemente lo sea, ahora mismo no Eh... sí, sí, realmente es decisiva Sí, nos vale con no perder por una diferencia mayor a dos Es decir, con no perder 3-0 contra el Barça En ese último partido que tenemos, seremos en principio primeros del grupo de la Champions Tenemos partido contra Atalanta para empezar, tendremos a Polonia, Sassolo y Parma en la liga Antes de llegar a ese parón invernal Y tendremos al Barça en la última jornada, Barça en el Camp Nou Un partido que será, será sin duda interesante He estado mirando ya el calendario de enero Y el día 1 tenemos partida contra la Juventus Así que ese partido contra la Juventus lo vamos a ver hoy sí o sí Porque creo que... No sé si tienes que meterte al día 2 para que ya se hagan los traspasos y tal No lo sé Pero... si se hace en el día 1 Tendremos que hacer fichajes en el día 1 Porque salen del equipo titular, eh Del equipo titular salen Lenglet y Alexander-Arnold Bueno, marca los MAPED y Ayo ha hecho el segundo Y 2-0 que ganamos a la Atalanta Vale Lo dicho, si los jugadores salen el día 1 El día 1 tenemos que hacer fichajes Si los jugadores salen el día 2 Pues el día 1 tendrán esos jugadores su último partido Y el día 2 pues haremos esos fichajes que tienen que llegar, ¿no? Un central y un lateral derecho Como mínimo Para el central, en principio el elegido es Varane Para el lateral derecho, pues ahora mismo no se podría deciros bien No sé si... Varela ha vendido, vale Varela ha vendido es bueno Porque Varela es un suplente Eh... que lo vamos a vender No sé si son 100 millones 110 Varela es un suplente que vendemos por 110 millones Esto nos va a permitir Por ejemplo, fichar a Varane Que va a salir por más de 100 Vale En el cambio ahí con Lenglet Lenglet Recibiríamos 90 Hacen falta unos 20 extra, ¿no? Esos 20 extra van a llegar de... De Varela En cuanto a Alexanderano y el nuevo lateral No lo sé porque no sé que... No sé ni qué lateral va a llegar ¿Tenemos alguno en preselección? Pero pregunto porque ahora mismo... Eh... Odriozola y Kimmich Y Cancelo Odriozola, Kimmich, Cancelo Seguramente va a venir Cancelo Sí, porque además es un jugador A ver, Kimmich Eh... Lo hemos visto ya bastante, creo Bueno Se podría traer a Kimmich Aunque tiene una cláusula bastante alta en Valencia Pero, eh... Está la opción de Cancelo Que es un jugador que apenas hemos visto este año Es un jugador Que juega a la Juventus Sería debilitar a un rival Así que seguramente llegará a llevar a Cancelo Y para puestos de defensa, como decía Valán tiene cláusula 115 Así que ahí vamos Y ahora con Varela Pues nos va a sobrar bastante Porque evidentemente Habrá que fichar a un centrocampista Pues no necesariamente Tenemos a Saparenko Es que son 110 prácticamente limpios Los de Varela Al final no son 110, ¿no? Quitando ese porcentaje Se quedará sobre los 100 o 90 y muchos Pero ya es una cantidad Muy interesante Que se nos queda ahí prácticamente limpia Porque no vamos a tener que fichar un recambio Para ese suplente Eso que va a permitir Que, por ejemplo, pueda llegar a Saúl Oye, no lo sé No lo sé, pero Pero igual sí Igual sí, no lo sé Vale, ha habido subidas de medias ¿Leingleto ha subido? No, Leingleto no ha subido Ha subido Alexander-Arnold Y ahora mismo se queda igual que Cancelo A ver, pero hay que tener en cuenta A ver, esta Sabéis que en esta serie Solo estamos una temporada en los equipos Y al final Alexander-Arnold va a salir por 85 Y Cancelo nos va a costar yo creo unos 50 Así que al final un beneficio se le está sacando ahí Un beneficio que vamos a poder utilizar Para la otra posición Ha subido a Ward también a 90 Lo que puede dejar el fichaje de Saúl aparcado Sinceramente Y Dembélé ha subido a 91 Conti marca para el Bolonia Conti minuto 4 del partido Gol para el Bolonia Tenemos que empatar, ¿no? Por lo menos, tío Por lo menos un empate Ya ganar no vamos a ganar, ¿eh? Pero por lo menos salvar un punto No, y encima se lesiona Se lesiona Alexander-Arnold Muy bien No, no Muy bien, perfecto Perfecto Pues nada, pues Nos toca seguir Toca seguir ¿Qué queréis que hagamos? Hemos perdido contra la Bolonia No tendríamos que haber perdido Porque tenemos ahora mismo un equipo que Que no sé si es el mejor equipo Que hemos tenido nunca, ¿eh? Y lo digo en serio, ¿eh? No sé si es el mejor equipo que hemos tenido nunca Porque en el Madrid Mbappé nunca ha llegado a 95 Y nunca hemos tenido a Dybala Ni tampoco a ningún jugador que llegue a 94 de media también Estamos hablando de que Seguramente Seis semanas ahora de lesión para Alexander-Arnold, tío Que innecesario Decía que creo que es el equipo más potente que hemos tenido nunca Yo diría que sí Yo diría que sí Sobre todo en ataque Sobre todo en ataque teniendo en Mbappé y a Dybala Nunca hemos tenido dos jugadores de 95 y 94 de media De hecho, nunca hemos tenido un jugador de 95 de media Así que diría que este es el equipo más potente Al menos en ataque que hemos tenido nunca Y... Yo diría que... Muy cerquita del Madrid O incluso al mismo nivel que el Madrid, ¿eh? Que nuestro mejor Madrid Ojo porque el equipo que tenemos ahora mismo en Milán Es una locura Es una maldita locura Bueno, se pierde el partido de Alexander-Arnold Mira, para los partidos que quedan antes del parón Ni lo voy a... Ni voy a poner a James Porque el juego va a poner a James directamente y ya está Vamos contra el Barça El Barça que yo no sé si me está vacilando Toancebe Aleñá Deni Suárez Sanabria Messi se lesiona Pues os joguéis Y mirad el banquillo del Barça Cardona Bebu Wague Groeneville Sánchez Baru Yo estoy flipando un poco con el equipo del Barça Equipo del Barça Que no logra marcar Nosotros tampoco Pero no necesitábamos ganar para ser primeros Primeros del grupo Vale Bien Bien No hemos ganado el Barça Pero oye Ahí hemos estado Este es Lukaku, ¿no? Sí, sí Este es Lukaku ¿Y Messi se ha lesionado cuánto? Conmoción cerebral Estos son tres días, ¿no? Pone en tres No sé si tres días Tres semanas Eh, dos semanas Tres semanas Bueno, pues Tres semanas Pues tres semanas Eh, Lukaku Balón de Oro No sé No sé qué consigue el United La verdad No sé si United ganó la Champions Ni idea ¿No puedo mirar eso? Supongo que sí, ¿no? Mirando la Supercopa de Europa ¿Puedo mirar la Supercopa de Europa? Es la pregunta ¿Puedo mirar la Supercopa de Europa? Pues efectivamente United ganó la Champions Por eso era local En la Supercopa de Europa El City ganó La Europa League Bueno, pues eso Eh, estamos bien, ¿vale? Estamos bien Hemos perdido en tres contra el Bolonia Vale, espérate Que es que el Bolonia está segundo Espérate que el Bolonia está segundo Y a un punto Y ya el tercero Que es la Lazio Está a 10 Ahora mismo El único rival que tenemos Por la Serie A Es el Bolonia Y ojo Porque está a un punto Ojo porque está a un punto Veremos Veremos el Bolonia, ¿eh? Veremos el Bolonia al final A ver si A ver si nos va a liar aquí Vamos contra el Sassuolo Vamos con los suplentes, ¿vale? Vamos a dar oportunidad A el equipo suplente Porque los titulares Antes han jugado Entre semana Al fin de semana No estaban mal del todo Pero Oye, los suplentes también Pueden tener su momento Y su momento es este Ganando al Sassuolo Si no afecta al factor titular No debería afectar Hatsumodoy se lesiona O Pogadu marca Hatsumodoy se lesiona Eso no me gusta Tenemos a Gross Que de hecho es el que ha salido Sassenjonga Hasta el segundo Vale Babacar Marca para Sassuolo Y un gol Un gol para Sassuolo Tampoco hay que venirse arriba La Juventus Que empata dos Contra la Sampdoria Y que se vuelve a dejar dos puntos Estaba la Juventus A diez O a once puntos A trece Está ahora mismo Pues Yo no me voy a quejar Yo no me voy a quejar ¿Vale? El que debería ser Nuestro mayor rival Está a trece puntos Y El que debería estar En mitad de tabla A mitad bajada de tabla Que es el Bolonia Está ahora mismo a cuatro Con un partido menos Sorprendente La actuación del Bolonia En esta serie Tenemos mensajes Ahora echaremos un ojo a eso Sakai Interrupción A ver A ver Sakai Yo a ti no te he aceptado Para que te vayas a Lanús Sí, sí Le he aceptado Y el jugador Ha rechazado Zatsumoto Y seis semanas fuera Nos estamos aficionando A eso de las seis semanas Nos estamos aficionando Y a mí no me gusta eso De todas formas No nos vamos a preocupar Porque este es el último partido Y ahora viene un parón En el parón No se va a recuperar por completo Pero casi Y al externo Nos da un poco igual Porque se va El Bolonia Que se queda tres puntos Gracias Agradezco que el Bolonia Se deje puntos Porque estaba ya consiguiendo Quizá puntos Por encima de sus posibilidades Me gustaría ver el equipo del Bolonia Vamos a acabar Vamos a acabar este Esta primera parte de la temporada No en la primera vuelta Quedarán tres partidos Después de este Para acabar la primera vuelta Pero después de este partido Vamos a ver Qué plantilla tiene Bolonia Me interesa saberlo Porque Está consiguiendo una cantidad de puntos Bastante importante Gol de Pogba Bien Bien Paul Bien Ha estado fino Paul Marcando el primero Vamos a ver si está fina la defensa Aguantando el resultado No lo creo No lo creo Vamos a necesitar un segundo gol Para ganar el partido Segundo gol para ganar Boadou Boadou Eres grande Boadou No ha marcado Sí ha marcado en el 90 Sí ha marcado en el 90 Madre mía Cómo sabía que había que marcar Un segundo gol Fuera de casa Es prácticamente imprescindible Marcar dos goles Si quieres ganar Porque es que Casi siempre Te marcan Es que es casi imposible Acabar con portería cero Fuera de casa Es una locura Bojel 80 de media Vale ya está Nuestro canterano alemán Que tenía 80 de media Al igual que Gross Vale El año que viene He comenzado a hacer Tengo varias ideas De series así largas Quizás hacemos Alguna de las ideas Que tengo pensadas Una es hacer un modo carrera Con un equipo de cuarta división Cosa que es un proyecto Evidentemente a largo plazo Que tiene que ser una serie Bastantes temporadas Y otra idea que tengo Es hacer un modo carrera Regens Con solo Regens Y jugadores del filial Creo que podría ser Muy interesante No sé si Lo llevaré a cabo O no En fin No sé si lo llevaré a cabo O no Porque al final Tienen que ser series largas Igual lo que hago Es poner algún equipo Potente Imaginaos El Madrid no Pero no sé El Paris Saint Germain Y después no usar ningún jugador De Paris Saint Germain Pero ya solo poner El Paris Saint Germain Llama la atención Eso es así Eso es así ¿Vale? Y para esa serie Para una serie Que sea tan larga Necesitamos un apoyo Bastante fuerte ¿No? Como el que tiene La serie de Madrid Por ejemplo O como tiene esta serie De modo que no era Totamundo Que es una serie Que gusta bastante En fin Ya veremos Ya veremos Que hacemos Ya veremos Que hacemos Pero yo voy soltando ideas ¿Vale? Yo voy soltando ideas Y vosotros en comentarios Pues podéis decirme Podéis decirme lo que pensáis Para eso estamos ¿No? Para eso están los comentarios ¿No? Para que opinéis Debatamos Hablemos sobre las series Que pueden venir el año que viene ¿No? Porque al final Sois vosotros los que vais a ver las series Vale Vamos a seguir El Bologna Que he vuelto a ganar Y se vuelve a colocar a 3 El Bologna Está pesado La Juve a 15 La Juve a 15 El Inter a 13 No, no, no Si es que el único rival Es el Bologna Que está a 3 La realidad es esa La realidad A día 1 de enero Con la primera parte De la temporada acabada Es que el Bologna Es el único rival Que tenemos por la liga Esa es la realidad En este momento Informe sobre filial Vale Los jugadores se van ahora Por lo que hay que hacer Fistajes ahora Vale La semana Alexandra no se va Esa Wakami Y el inglés Ahí están todas las salidas Y ahora Tienen que entrar jugadores Tienen que entrar Exactamente 2 Porque la salida de Varela Implica que Saparenko Pase a ser Suplente Por lo que no hay que buscarle Un recambio Y lo que hay que buscar ahora Pues eso Un lateral Derecho Y un defensa central El defensa central Rafael Varane El lateral derecho Yo lo cancelo ¿Cuánto nos va a sobrar? No lo sé Pero tenemos 300 millones Nos van a sobrar Yo creo Más de 100 millones Lo más normal Es que sobren Más de 100 millones Estamos hablando De 115 Varane Y 50 Vamos a poner 60 Yo lo cancelo Son 175 Queda más de 100 millones Seguro Y eso sin contar Que todavía podría salir Los Chelsos Están en venta Y algún reserva más ¿No? Jalilovich Algunos de estos más Que son 20 30 millones Perfectamente En fin Vamos a empezar A negociar Bueno Con Varane No hay que negociar Pero vamos a guardar Ahí Me iba dando Me iba dando Un infarto He estado a punto De guardar Encima del Del Madrid Se liaba Se liaba Pero se liaba Por completo Se liaba Por completo Esto ha sido Esto ha sido Un momento tenso Ya me he pasado Una vez Creo que fue En FIFA 16 Que perdí Un modo carrera Porque guardé Encima Porque me equivoqué Pensaba evidentemente Yo que estaba Guardando bien Pero no, no Guardé encima Y madre mía Y madre mía Vale Aquí estáis viendo Que Escribina y Untiti Acaban contratos Los dos Si lo llegas a ver Lo fichó Antes de empezar En mercado No, aunque creo Que no tenía Para ficharlos No, yo creo Que no habría podido Ficharlos Antes de empezar En mercado Bueno, la única opción Que nos queda Para defensar Es evidentemente Varane Las otras opciones Eran Escribina y Untiti Y acaban Contra todos los dos Así que no pueden venir En este mercado De invierno Cosa que yo Ya he dicho muchas veces Que no entiendo Pero así funciona Y otra opción Es Kulibali Pero Kulibali Claramente por debajo Vamos a ir a por lo top Si es que nos van a sobrar 100 millones Incluso fichando a Varane Vamos a fichar a Varane Porque es que poco mejor A más se le va a poder hacer El equipo Porque a ver Si, podría venir Saúl Pero hay que sacar A un centrocampista Y creo que los tres Han llegado esta temporada No puedo vender a ninguno En fin Vamos a por Vamos a por Rafa Rafa que Se convertiría En el líder De la defensa Porque sería El defensa con más media Por delante de Sule Y nada pues Rafael Varane Líder de la defensa Del equipo 450.000 Le está pagando El Madrid a Varane El Madrid tiene un problema ¿Cómo le va a pagar El Madrid Ahora mismo a Varane 450.000 Le estamos perdiendo la cabeza ¿Quién lleva el Madrid? Tío ¿Quién está llevando El Madrid, tío? No sé quién está llevando El Madrid Pero Florentino no es Joder ¿Cómo se nota Que no estoy yo En el Madrid? Anda que Varane Conmigo Y va a cobrar 450.000 Le estamos perdiendo la cabeza En mi equipo En el Madrid Yo creo que hay Solo un jugador O dos jugadores Que cobran 400.000 Uno de ellos Mbappé Que lleva prácticamente Desde la primera temporada La primera no Creo que desde la segunda temporada Lleva Lleva más de 10 temporadas En el equipo Y es normal Que cobre eso Pero es una locura Yo le voy a poner 400.000 Aquí en Milán Es muchísimo Pero Si cobra 450.000 En el Madrid No creo que vaya a pedirme menos Bueno, pero Vamos a probar con menos Pero Lo veo difícil, ¿eh? Ha aceptado Yo creo que habría aceptado Menos incluso Porque es que el Madrid Le está pagando una barbaridad No sé si va a ser El mejor pagado del equipo Probablemente lo sea Y eso que le he pagado Le he pagado bastante menos De lo que cobra ahora En el Madrid No, pues no es el No es el mayor pagado Que podría haberlo sido Si lo hubiese puesto 400.000 Que habría sido menos Incluso De lo que cobraban en Madrid El más pagado El que más cobra Es Ibala Con 20.000 más 400.000 En fin Rafael Varane Rafael Varane 92 de media Viene Viene a mejorar Alenglet Claramente Esto es así, ¿vale? Esto es así Y poco más que decir Bueno, bueno Suelen a la izquierda Que van en el Madrid Juegan a la derecha No se suelen Valle donde juegan La verdad Pero bueno Vamos a dejar esto así Y bueno Pues se nos queda Se nos queda una defensa ya Una defensa muy interesante 92-91 los centrales 89 Lucas Y vamos a por Cancelo Aunque está la opción de Kimmich Y está la opción de Kimmich Guardemos No perdemos nada Podemos guardar Y negociamos por Kimmich Y negociamos por Cancelo Vemos cuál puede salir mejor A ver Kimmich Kimmich es mejor Pero cuál puede salir mejor Pues no lo sé Lo vamos a valorar Uy, Odriozola A ver La cosa con Odriozola Es que lo tenemos muy visto Así que es verdad Que Kimmich Lo tuvimos en el Valencia No sé qué hacer, ¿eh? También está la opción de Cancelo Es que la opción de Cancelo Es el que menos media tiene, tío A ver Me mola Cancelo por la novedad Pero tío Si queremos formar aquí El mejor equipo El equipazo aquí definitivo Tiene que venir o Kimmich O tiene que venir Odriozola Tienen los dos Exactamente el mismo valor Porque tienen la misma media Y la misma posición Negociamos Voy a negociar primero por Kimmich Vamos a negociar primero por Kimmich Porque Dentro de que a Kimmich Lo hemos tenido ya en esta serie A Odriozola Lo hemos visto bastante en el Madrid Así que vamos a intentar cambiar de jugador Y en este caso El jugador es Kimmich Valor 49 Voy a ofrecer un poco más de 50 Porque me estoy viendo aquí Que rechaza 54 Como vamos 86 Es que el Valencia vende muy caro, tío El Valencia vende carísimo 58 Vamos a intentar Pagar lo mínimo posible Porque igual puede venir algún fitaje más Que mejor el equipo Con alguna salida 65 Me está pareciendo mucho 65 Voy con 62 Se lo va a pensar Vale, vamos a dejar que se lo piense Como tampoco hemos llegado a un acuerdo Vamos a negociar con Odriozola A ver cuánto costaría A ver si el Bayern me lo deja mucho más barato Adiós muy buena Kimmich Por supuesto que hayamos Visto más a Odriozola Allí hay que Hay que tener que avanzar también Hay que intentar sacar aquí una Una rentabilidad ¿No? No voy a afectar A un jugador De la misma posición Con la misma edad Por mucho más Vale Tranquilidad, eh Tranquilidad El Bayern pide No pasa nada No pasa nada Seguimos negociando Se lo va a pensar Que se lo piense Que se lo piense los dos Porque creo que han empezado Pidiendo demasiado Vale, ahora mismo Ostias, espérate Que no se lo pueden pensar Que tenemos Bueno, sí, venga Que juegue James A ver, que James tampoco es cojo Que no es cojo Que tiene 85 de media Vale Vamos con James Vamos con James Y ahora llegará el lateral En la Juventus y tal Pero la Juventus está a 15 puntos Jugamos en casa Y James Tiene 85 de media Vale, que es el máximo De los suplentes Que tampoco Tampoco es que Es que no tengamos a nadie, ¿no? Tenemos a James Que está cumpliendo Está cumpliendo Porque la Juve no marca gol Y estamos ganando 2 a 0 Oye Solo falta el gol de James, eh Bueno Ahogar en el minuto 1 Pues va después Sula el tercero Giovanni Simeone Ha hecho el 3 a 1 Y Gilead Mbappé El 4 a 1 Para cerrar la goleada La Juventus 4 a 1 Y la Juve A 18 puntos Y no hemos acabado La primera vuelta Y no hemos acabado La primera vuelta Esto me recuerda A la Liga Española, ¿no? Con el Madrid y el Barça Eh Sí Básicamente Eso es Madrid, eh Pero eso sí Eso sí Los dos últimos años Ha sido así Eh La Juve a 18 Sin acabar la primera vuelta Es que es Es la Liga Española Los dos últimos años, eh Claramente Vale El Valencia está más dispuesto A vender a Kimmich Que a un Bayern de Múnich Que se lo ha pensado Y me pide exactamente Lo mismo que hace un momento El Valencia está más abierto A negociar Y Seguramente Va a llegar a Kimmich Oye Yo pensaba que el Bayern Me lo iba a dejar más barato Pero no, no, no El Bayern es duro, ¿eh? También hay que entender Si tiene uno de los mejores Laterales del mundo Y es el Bayern de Múnich Que es un equipo poderoso No tiene ninguna necesidad De vender a Torio Zola Tampoco creo que el Valencia Tenga necesidad de vender a Valencia Por eso el Valencia también Está pidiendo, ¿eh? Está pidiendo Estamos hablando de un jugador de Un poco menos de 50 de valor Y está pidiendo 80 millones Está pidiendo una cantidad interesante Vamos a ir a esta cláusula Que no me interesa Y voy a ofrecer 65 A partir de aquí Vamos a ver qué pasa Vale Pues 65 65 Y os digo una cosa No voy a guardar Si Odrio Zola me cuesta más Pues 65 Ha dio muy buenas Eso sí, ¿vale? Tampoco voy a guardar Siempre antes de cada negociación Vamos a llegar Vamos a intentar llegar a uno cuarto Con Odrio Zola También por 65 Que el Bayern no paga Pues ha dio muy buenas Tenemos a Kimmich Eso sí Paso Mira Paso porque le pongo 65 Ahí me vuelvo a pedir 90 Paso Paso Llega Kimmich, ¿vale? Kimmich Que lo tuvimos en la Valencia Y que va a venir ahora al Milan Oye, pues es lo que hay Es lo que hay, tío Estamos buscando uno de los mejores laterales del mundo Y Kimmich lo es Kimmich y Odrio Zola En este momento son los dos mejores laterales Por Odrio Zola pidieron mucho Así que viene Kimmich Eso sí 65 millones Nos va a costar a este jugador 85 hemos vendido a Alexander Arnold 85 vendemos a Alexander Arnold Que a la larga tampoco es mejor Porque al final Alexander Arnold Tiene de potencia el 88 Y Kimmich tiene ya a mediados 38 Es decir, Alexander Arnold A la larga No va a ser lo mejor Eso sí Te va a aguantar al máximo nivel más tiempo Porque Kimmich ahora tiene 27 Y Alexander Arnold lo hemos vendido con 24 Pero Alexander Arnold Todavía no tiene esos 88 de media Que sí que tiene ya Kimmich Bueno, Kimmich que Que bueno, es que es un jugador de mi confianza Lo fiché para el Valencia Lo fichamos ahora para el Miran Y no sé si lo tuvimos en el Bayern, la verdad No sabría deciros No, la verdad es que no sabría deciros Si lo tuvimos en el Bayern No No me suena, eh No me suena haberlo tenido en el Bayern A Kimmich Bueno, 115 millones para Kimmich De cláusula Y 150.000 Igualito que Que un defensor central francés Que venía del Madrid, eh Bueno Veniendo a bajar 5.000 No ha colado Pues nada Pues 155 para Kimmich Que llega como lateral derecho Como titular Indiscutible A este equipo Bueno Quizá que indiscutible, eh Que James ha estado bien contra la lluvia Tampoco hemos visto el partido Pero No hemos Bueno, sí Si hemos encajado a gol Pero hemos ganado 4-1 En fin Aquí tenemos el 11 Un 11 que ha mejorado Ha mejorado claramente En el episodio de hoy Pasamos a Alexander Arnold Que ha subido a 87 al final Pero ha empezado en 86 Pasamos a 86 Alexander Arnold Aquí en 1888 Y pasamos del engleto 89 Habrá 92 Dos puntos de mejora En el lateral derecho Tres En el centro De la defensa ¿Qué nos deja esto? 96 millones 96 millones Y la posibilidad De vender al Ocelso Todavía por 80 millones Perfectamente Eh Halilovic 20 30 Y algún reserva más Que habrá que vender ¿Tenemos posibilidad De mejorar el equipo? Eh No lo sé No lo sé Sinceramente no lo sé ¿Hay algún Jugador Gaby Jesús Por ejemplo Podría mejorar el El ataque Quitando a Dembélé Pero Dembélé Estamos hablando de un jugador Que ha llegado en este mercado Si no me equivoco Si no me equivoco Ha llegado en este mercado Es que casi todos los jugadores Son fichados De este mercado Vale Gabriel Jesús No puede venir No se me ocurre Ningún jugador Que mejore lo que ya tenemos Saúl para centro de campo Tiene un punto más Que Aguar Y un punto más Que Artur Eh Es una posibilidad Ahora mismo No tenemos dinero Tendríamos que vender A Locha Luso Que está en venta Pero es una posibilidad Una de las Únicas posibilidades Ya que queda Vinicius Se podría fichar Por hacer la gracia Y porque tiene Una cláusula De 30 millones Menos que el valor real Y después Con 89 de media Es que Estos jugadores De 89 de media No son mejores Que los que tengo No, no Si es que tenemos A Dembélé con 91 Lo único que mejora Es Gabriel Jesús Y supongo Que Harry Kane También Vamos a buscar a Kane Que entiendo Tiene ya 92 de media Kane a día de hoy Creo que es el único jugador Que mejora el equipo Con Kane Supongo que pondríamos A Dybala como extremo izquierdo Y aquí evidentemente Como delante del centro Pues no acaba el contrato Tiene 100 millones de valor Y creo que en este momento Es el único jugador Que mejora el equipo Este y Saúl Ahora mismo No podemos fichar A ninguno de los dos Tampoco puede salir Ninguno de los centrocampistas Porque diría Ni de los delanteros Diría que son todos Recién llegados A Pogba le he fichado yo A War lo he fichado yo A Artur también lo he fichado yo A Dybala lo he fichado yo Y a Mbappé lo he fichado yo Y a Dembele también lo he fichado yo Es que el equipo Son todos fichajes El 11 es todos fichajes El 11 en este momento Quitando Aquí a Luis y Donnarumma Son 10 fichajes Que hemos hecho Esto es una locura Tío Esto es una locura Hemos perdido ya la cabeza Aquí hemos perdido ya la cabeza En fin No puede salir ningún jugador Pero tenemos a un jugador Que es una de las promesas De la serie Que es a War Que podría jugar como suplente ¿Qué nos deja esto? ¿Nos deja qué? Si sale el Ochelso Podría llegar a Saul Es lo único que nos deja O que se podría intentar Meter a Dembele Como jugador De cambio En el traspaso de Kane ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede meter un jugador Recién llegado Para intercambiarlo? Creo que sí Vamos a hacer un guardado Y simplemente vamos a hacer una prueba Una prueba Simplemente va a ser una prueba De ver qué pasa ¿Se puede meter? No lo sé Negociamos con Negociamos con El Tottenham La cosa es que ya sabéis Que se le va un poco la cabeza Y que te infravalola mucho A los jugadores Pero estamos en la última temporada En el mercado de invierno ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Me aceptas a Dembele? Dembele que tiene más valor Que Harry Kane Estoy seguro De que me pide 100 millones Ojo Ojo Que me va a pedir 100 millones ¿O no lo acepta? Que es otra opción Hostia pues no Vale a ver No tiene sentido Lo que me está pidiendo Me debería aceptar Sin dinero Pero Pero ojo ¿10 millones? 25 y un 5% Me parece mucho Me parece bastante Teniendo en cuenta que Dembele este más valorado Que Harry Kane 15 millones Uff Eh Vamos a guardar aquí ¿Vale? Con calma Vamos a guardar aquí Vale Estaba pensando Meter a uno de los titulares Por Saúl Pero si en vez de a uno de los titulares Meto directamente a los Chelsea Claro Los Chelsea no va a estar tan valorado Como Saúl Ni de coña Pero probemos Probemos No perdemos Nada Probemos Dembele Bueno Harry Kane Nos cuesta 15 millones Quitándonos a Dembele Que ha llegado en esta misma temporada Es un poco raro Sí Es un poco raro Lo sé ¿Qué pasa si Uff Que los Chelsea Los Chelsea Los Chelsea Joder Lo normal sería quitar a Arthur Pero vamos a probar con los Chelsea A ver Que se Que se os ha ido Que se os ha ido Que se os ha ido completamente Vaya Te ofrezco 50 Y los Chelsea Teniendo en cuenta Que los Chelsea Estaban valorando un 50 Prácticamente Aquí te estoy ofreciendo 100 millones por Saúl Vamos a poner 60 60 Y le vamos a meter un 5% En futuro traspaso Total No voy a pagarlo 60 y un 5% Oye tío Es que se le va la cabeza ¿Cuánto me estás pidiendo Por este jugador? Me estás pidiendo 180 millones Por un jugador Que tiene 111 De cláusula Pero vamos a ver Un poco de cabeza Un poco de cabeza ¿Qué le estás perdiendo? Si me une ¿Qué le estás perdiendo? 70 70 y se lo va a pensar Vale No tiene mucho sentido Lo que me están pidiendo Por No tiene ningún sentido Lo más normal sería Vendrá el 8 de el sol Y teniendo en cuenta Que Kain nos costaría poco Yo creo que podríamos Incluso traer a Kain Y a Saúl Y ya hacer aquí El equipo definitivo Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ojo a lo que se puede venir Ojo a lo que se puede venir Ya se han venido Dos grandes fichajes En este mercado Como son para Nicky Mitch Pero todavía podemos Mejorar el equipo Y hacer el mejor equipo Del momento Sería el mejor Bueno no Don Aruma También estaría por ahí Bueno prácticamente El mejor equipo del momento También suele Algún central de 92 y media Prácticamente el mejor equipo Del momento Vale Eso creo que está Mejor dicho Bueno nada Espero que os haya gustado El episodio Como decía Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós